¿Cuál es el tema de la maquinaria? Cuando lo vas viendo y cuando te van dando las maquetaciones y los artículos y tal y cual, pues aparte que te gustan y siempre te quedan cosas de decir, yo hubiera puesto, hubiera añadido, hubiera, como siempre, porque el tema de maquinaria yo tengo por ahí que me lo dedicó un ingeniero Caminos que daba clases en la Escuela de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, que se llamaba entonces un libro así de agordo de maquinaria, tengo otro de Julián Rojo, también así de agordo de maquinaria, y claro, resumir toda la maquinaria en 7 páginas a 10 es complicado, ¿no? Aparte de la evolución que han tenido las máquinas, de que en un principio eran cada vez más grandes, las mismas máquinas pero más grandes, el de 9, el de 10, el de 11, y ahora últimamente lo que aplican es más tecnología, pero sin aumentar, más capacidad de rendimiento, pero sin aumentar el tamaño, ¿no? Es más electrónica, más informática, más no sé qué. Entonces, pues bueno, elegimos estos por darle un abanico grande a todas las máquinas que se hacen para que se utilicen más o menos en carretera, con un apartado, por eso por la parte que me toca de ese opano, a la importancia de los parques de maquinaria, que hay uno de los parques de maquinaria, y lo que han hecho con las máquinas, dónde están, cómo están, también, que pueden servir de una guía para los exportadores, y luego, pues, como tampoco podía ser menos el tema de los operadores, a través de la Fundación Laboral de la Construcción, y un poco el tema de la normativa y prevención y tal. Me gustaría entregarte la portada del monográfico enmarcada como recuerdo. Recuerda, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.